Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí ya son tardes. Espero que estén súper bien. Oigan, vamos llegando porque el día de hoy en la secundaria tuvieron un evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, acabamos de llegar, les digo, antes, bueno, saliendo de ahí nos fuimos a comer unos taquitos sudados porque ya teníamos muchísima hambre. Ya Fabián estaba cada rato de, mamá cuánto falta, ya tengo hambre, mamá cuánto falta, ya nos vamos a ir, ya tengo hambre. Como ellos están acostumbrados a estar, pues, almorzando como a las diez y media, once más o menos cuando salen a su receso, entonces pues ya tenía hambre. Y esta actividad de Maite se tardó hasta las doce del día, entonces pues imagínense, ya los dos ya tenían bastante hambre. Yo también, yo también ya tenía muchísima hambre, entonces saliendo de ahí nos fuimos a comer unos taquitos sudados y ya después nos vinimos para acá. Pasamos a la carnicería porque voy a hacer de comer un caldito. Por fin llegaron los días fríos y ya voy a hacer calditos de comer. Miren, me enganché. Miren, esto fue lo que compré ahí en el, ahorita en el mercadito de acá abajo. Un aguacate, un chile, no me acordaba si tenía, así que me traje un chile. Unos limones, el día de ayer hice, cosí unos elotes, entonces estuvimos agarrando limones y no sé si me quedaron. También dos jitomates, fueron los que compré. Nopales para la comida. Y compré 150 pesos de chamberete para hacer el caldito. El chamberete con huesito y pues trae un poquito de grasita, miren, para que le dé sabor ahí al caldito. De esto de la fruta, verdura, bueno, y los niños que aquí hicieron unas golosinas, fueron 103 pesos. Miren, el jitomate, de estos dos jitomates que compré. Primero me costó una moneda de 10, una moneda de 1, una moneda de 5. Ajá, exactamente. De esos dos jitomates que compré, fueron 10.90. Del limón fueron 6 pesos, del chile jalapeño 2.40. De las gomitas que fueron las que quisieron los niños, fueron 32 pesos, una para cada uno. Y del aguacate fueron 19 pesos con 80 centavos, 103 pesos. Y de la carne fueron 162 pesos. Así que bueno, vamos a hacer ahorita la comida. Voy a enjuagar la carne y voy a ponerla, perdón, a cocer con cebolla, un diente de ajo y sal. Y voy a lavar esto, voy a poner a cocer también los, eh, los nopales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno muchachos, una vez que terminé de limpiar, más bien perdón, de ordenar el sillón, ya me pasé ahora sí a la cocina a dejar, a quitar todo lo que había en las mesas, a guardar todo lo que habíamos agarrado y que habíamos dejado ahí arriba, a limpiarlo también para que ya quede bien, bien limpio toda esta parte de aquí. Y aquí pues nosotros ya habíamos terminado de comer y ya se me habían juntado los trastes del desayuno con lo que utilizamos ahorita en la comida. Así que pues también vamos a lavar los trastes de la cocina, así como siempre nos gusta tenerlos. Pero pues antes de esto me puse a guardar unos trastes limpios que también tenía sobre la tarja, ya para todos los demás trastes que lave a continuación poder acomodarlos y para que se escurran y ya no me manchen las gotitas estos trastes que ya tengo aquí ya secos. Entonces pues vamos a lavar los trastes muchachos para después ya lavar, que ya es lo último que estaba haciendo el día de hoy. Lavar en la noche unas sábanas que tenía por ahí pendientes de lavar ya para poder descansar posteriormente. Lavar en la noche unas sábanas que tenía por ahí pendientes de lavar ya para poder descansar posteriormente. Lavar en la noche unas sábanas que tenía por ahí pendientes de lavar ya para poder descansar posteriormente. Lavar en la noche unas sábanas que tenía por ahí pendientes de lavar ya para poder descansar posteriormente. Lavar en la noche unas sábanas que teníaretes de lavar ya que lavar ya entmates lo mismo. Lavar en la noche una有點 no me temanas que tenía tan efectivo y denisseles energías que también a lavar ya para poder descansar posteriormente. Eso es lo primero. Lavar en la noche unas sábanas que estén tomadas soluciones jogajitas con écrituras sin seren, muy ocultores exclam battlefields soluciones que aun masks y silen Präsidenten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.